Bien, nos colocamos al principio de la esterilla, nos sentamos, piernas cruzadas, colocar las manos sobre rodillas o sobre muslos, cerrar los ojos y dejar que la atención de forma gradual empiece a ocuparse de lo que traéis hoy, de cómo estáis, de cómo os sentís. Y anclaos en el momento presente a través de las sensaciones físicas, de la base que sostiene, de la temperatura del espacio que ocupáis, de la respiración, de la entrada, de la salida de aire y poco a poco. Y construyendo vuestro eje vertical desde la base del suelo pélvico hasta la parte alta de la cabeza. Visualizad una línea que correspondería a nuestro Shushum Nanadi, que es el canal energético principal. Y cuando inhaléis, elevad ligeramente el suelo pélvico al final de la inhalación, mantenerlo ahí. Cuando exhaléis, contraed al final de la exhalación el abdomen bajo, la zona que de forma natural se contrae cuando prolongamos la exhalación. Suavizad por completo el entrecejo, la mandíbula, la boca por dentro. Y contraed ligeramente la glotis, el fondo de la garganta, de forma que la respiración fluya como una pequeña caricia. Y os acompaña con un sonido muy ligero, como un susurro que solo escucháis cada uno de vosotros. ¿Qué llevo ahí hoy? ¿Cómo estoy? Siento resistencia, siento inquietud, siento... ¿Qué siento? Tampoco hace falta ponerle ningún nombre, ni etiquetarlo, ni categorizarlo. Solo tomad conciencia de la sensación que se presente. Mostrad un gesto amable hacia esa sensación, sobre todo si es de resistencia o... o de lo que sea. Y llevar las manos juntas al frente del pecho, inclinad la barbilla hacia vuestro corazón, en gesto de reconocimiento hacia vuestro yo interior, hacia vuestra esencia, hacia... a quien de verdad venís a descubrir a través de estas prácticas de yoga. Bajar las manos, abrir los ojos despacio, y nos colocamos sobre cuatro puntos de apoyo en los suelos, sobre manos y rodillas, desde aquí, llevar las caderas hacia arriba y hacia atrás, a domukas bandas. Un primer perro boca abajo muy sencillito, con las piernas muy flexionadas, las manos empujando ahí delante, los costados se abren, la espalda se alarga, la respiración con sonidos acompaña. Flexionad ligeramente las piernas, empujad el suelo con el dedo gordo y el dedo pequeño, de forma que sintáis como se activa la cadena interna de los muslos. Relajad el cuello, mover los homóplatos lejos de las orejas, es decir, alejad los hombros de las orejas, y respirad cuatro. Inhala amplio, exhala, cinco. Con la siguiente inhalación, haz una plancha, cuerpo paralelo al suelo, al exhalar, baja tus rodillas, el pecho y la barbilla en el suelo. Apoya en peines, desliza caderas, inhala, huyangasana, exhala, mueve las caderas hacia los talones y hacia arriba, adho mukas bandasana. Haz una respiración completa aquí, levanta talones, flexiona piernas, inhala, mira hacia las manos, y exhalando, da dos pasos al frente, hacia las manos. Alarga tu espalda al llegar, inhalando, al exhalar, déjate caer, y la frente va hacia las rodillas. Con la siguiente inhalación, subid, llevad el pecho hacia adelante, brazos por fuera, juntad las manos por encima de la cabeza, exhalad, bajad los brazos, haga ambos lados del cuerpo, tagasana, oposición de inicio. Aquí, equilibra del empuje, del peso del cuerpo, entre las plantas de los pies, hacer los pies grandes, dejar que el esternón se eleve por encima de la pelvis y la cabeza, por encima del esternón. Mantener la respiración con sonido. Con la mirada puesta en el espacio interno, siempre puesta en el espacio interno. Y desde la base que sostiene, inhalad, elevad los brazos, juntad las manos y mirad hacia los pulgares. Cuando el sal es flexionado, se coloca las manos en el suelo, a los lados del espino. Inhalad, alargad la espalda, levantad la cabeza, exhalad, dad dos pasos hacia atrás, haced una plancha. Inhalad aquí, exhalad con o sin rodillas vuestro chaturangam. Inhalad, urdamukha o kora, exhalad, adho mukha svanasana, caderas arriba y atrás. Tres respiraciones aquí. Inhalando, exhalando uno. Inhala, exhala dos. Inhala, exhala tres. Con la siguiente inhalación, viene el pie derecho hacia adelante entre las manos, y exhalando viene el pie izquierdo. Inhala, subid todo arriba. Exhalad, brazos a ambos lados del cuerpo. Inhala, eleva brazos. Exhala, flexiónate, manos al suelo, a los lados de los pies. Inhala, alarga. Exhala, dos pasos hacia atrás, plancha. Haz una inhalación en tu plancha, exhalando tu chaturanga con o sin rodillas. Inhala, urdamukha o kora. Exhala, adho mukha svanasana, caderas arriba y atrás. Tres respiraciones aquí. Uno. Las manos agarrándose al suelo, alejan las caderas desde su empuje hacia arriba. Dos. La parte alta de la cabeza va hacia el suelo. Y tres. Al inhalar, viene el pie izquierdo hacia adelante entre las manos, y exhalando viene el pie derecho. Con la inhalación subimos todo arriba. Al exhalar, los brazos bajan a ambos lados del cuerpo. Una más. Inhala, leva brazos. Exhala, manos al suelo, a los lados de los pies. Inhala, alarga tu espalda. Exhala, dos pasos, un salto muy suave hacia atrás, chaturanga con o sin rodillas. Inhala, urdamukha o kora. Exhala, adho mukha svanasana. Tres respiraciones aquí. Uno. Deja que la mirada descanse en un punto fijo. Dos. Y respira con gusto, sin tensión, con amplitud. Y tres. Con la siguiente inhalación, un salto suave o dos pasos hacia las manos. Exhala, lleva tu frente hacia las rodillas. Al inhalar, sube todo arriba. Al exhalar, coloca brazos a ambos lados del cuerpo. Utkatasana, flexiona piernas. Inhala, eleva brazos. Exhala, uttanasana, manos al suelo, a los lados de los pies. Inhala, arda uttanasana, alarga tu espalda. Exhala, salto atrás o dos pasos, chaturanga. Inhala, urdamukha o kora. Exhala, adho mukha svanasana. Pie derecho hacia delante entre las manos, guerrero uno, baja la cadera, sube el pecho y los brazos. Al exhalar, manos al suelo, pie derecho atrás, plancha y chaturanga. Inhala, urdamukha. Exhala, adho mukha. Viene el pie izquierdo al frente entre las manos, guerrero uno. Inhala, arriba. Exhala, manos al suelo, pie izquierdo hacia atrás, plancha y flexión. Inhala en extensión. Exhala, adho mukha svanasana. Tres respiraciones aquí. Uno. Dos. Y tres. Inhala, ven al frente, salto dos pasos. Exhala, frente a rodillas. Flexiona piernas, utkatasana. Sube todo arriba. Exhala, estira piernas, tagasana. Una más. Utkatasana. Inhala, sube brazos. Uttanasana, manos al suelo, a los lados de los pies. Ardha uttanasana, alarga tu espalda. Chaturanga, salto atrás o dos pasos. Urdamukha, inhala. Adho mukha, exhala. Pie derecho entre las manos, talón izquierdo al suelo, inhala. Guerrero uno. Exhala, manos al suelo, pie derecho atrás, chaturanga, landasana. Urdamukha, inhala. Adho mukha, exhala. Pie izquierdo entre las manos, guerrero uno. Inhala. Exhala, manos al suelo, pie izquierdo atrás, tu flexión, con calma. Inhala en extensión. Exhala, adho mukha, vanasana. Tres respiraciones aquí. Uno. Dos. Tres. Inhala, ven al frente, salto a dos pasos. Exhala, frente a rodillas. Flexiona piernas, utkatasana, eleva el pecho y los brazos. Exhala, estira piernas, tadasana. Separa los pies, el ancho de tus caderas. Baja y agarra los dedos gordos de los pies para ir a pala angustasana. Inhala, alarga tu espalda, exhala, codos hacia atrás, parte alta de la cabeza al suelo, hombros lejos de las orejas, mirada hacia la punta de la nariz. Uno. Deja que la espalda se alargue suave. Dos. Piernas fuertes aunque estén un pelín flexionadas. Tres. Gesto libre de tensión. Cuatro. Cinco. Inhala, alarga tu espalda. Exhala, hay, suelta pies, inhala, sube, exhala, junta pies. Desde el principio de la esterilla, paso lateral hacia atrás con el pie derecho, pies paralelos, brazos en cruz. Gira el pie derecho hacia afuera, alarga lateralmente, triconasana. Y aquí, si llegas, puedes agarrar el dedo gordo del pie, mira hacia la mano de arriba, si no, coloca tu mano en la espinilla, en el tobillo, donde sientas que va mejor. Mantén dos. Mantén la respiración con sonido, el pecho abierto. Tres. Cuatro. Cinco. Inhala, sube, exhala, cambia el giro de los pies, triconasana, en el otro lado. Mira hacia la mano de arriba. Uno. Pecho abierto, intenta no mirar hacia abajo o hacia atrás, sino hacia un pelín, levanta la barbilla del pecho y hacia la mano de arriba. Cuatro. Cinco. Inhala, sube, brazos en cruz, pies paralelos, exhala, gira hacia el final de la esterilla, las caderas miran hacia el lado corto y tu mano izquierda se va a colocar o bien dentro, en el interior del pie, o encima, o si puede pasar por fuera del pie, que pase, para ir a la torsión. El brazo contrario va hacia arriba, se molesta, puede ir por detrás de la espalda y mira hacia arriba. Y mantengo dos. Triconasana en torsión. Tres. Cuatro. Cinco. Inhala, sube, brazos en cruz, pies paralelos, exhalando, mueve tus caderas hacia el principio de la esterilla, lleva el brazo contrario, a cruzar con el pie que está ahí delante en el suelo. Busca tu cruce, el que venga bien, el que puedas mantener, y desde ahí alarga, aleja el esternón del ombligo y gira hacia el otro lado. Mantén la respiración amplia con sonido. Tres. Cuatro. Piernas muy fuertes. Cinco. Inhala, sube, brazos en cruz, pies paralelos, exhala, paso al frente, samas de tijin. Otra, samas de pendiente, la estanga, llamamos samas de tijin. Vamos a dar un paso lateral de nuevo hacia atrás, con el pie derecho, ahora los pies están más separados, brazos en cruz, pies paralelos. Gira tu pie derecho hacia afuera, flexiona la pierna, de forma que el muslo quede casi paralelo al suelo. La mano viene por fuera, puede venir antebrazo al muslo, y extender el otro brazo por encima, haciendo un ángulo lateral extendido, o bien la mano viene por fuera del pie en el suelo. Mira hacia la mano de arriba, mantengo tres. Cuatro. Y cinco. Con la inhalación subo. Con la exhalación cambio el giro de los pies, flexiono la pierna, coloco antebrazo, o bien la mano por fuera, giro el pecho hacia el techo ligeramente, y extiendo el brazo por encima de la cabeza, mira hacia la mano de arriba. Activa la pierna de atrás, no hundáis todo el peso en la pierna de adelante. Mantengo tres. Cuatro. Y cinco. Inhala, sube. Brazos en cruz, pies paralelos. Exhala, gira hacia la pierna del final de la esterilla, y coloca la rodilla de atrás en el suelo. Aquí puedes hacer un cruce sencillo, pasando simplemente el brazo de arriba por fuera del muslo, y colocando una mano encima de la otra. Si tienes más rango de torsión, intenta pasar hasta la axila, haciendo una torsión profunda ahí, colocando la mano en el suelo, llevando la otra mano a la cadera, abre el pecho, lleva el brazo hacia arriba, extiéndelo por encima de la cabeza si es posible, mantengo tres. Cuatro. Y cinco. Inhala, sube. Brazos en cruz, pies paralelos. Exhala y gira hacia el otro lado. Coloca la rodilla de atrás en el suelo. Ve pasando el brazo. Con calma, sin ninguna prisa. Es más interesante pasar el brazo por completo que levantar la pierna de atrás y poco a poco desde aquí ve construyendo tu variante de paríbrita pasva con asada. Mantengo dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Inhala, sube. Brazos en cruz, pies paralelos. Exhala, paso al frente. Samasatihi. Brasadita Padottanasana. Vamos a hacer dos de las cuatro que hay en la práctica de Astanga Yoga. Porque lo que estamos haciendo hoy es como una versión reducida de una clase de Astanga. Manos a la cintura. Paso lateral atrás con el pie derecho. Pies paralelos. Vamos a hacer casarita A y C. La A, manos a la cintura. Inhala, abre. Exhala, baja y coloca tus manos en el suelo entre los pies. Inhala, alarga tu espalda. Exhala, los codos van hacia atrás y la parte alta de la cabeza busca el suelo. La mirada hacia la punta de la nariz. Mantengo dos. Tres. Cuatro. Inhala, estira brazos, agarra tu espalda. Exhala, ahí. Lleva las manos a la cintura. Inhala, sube. Exhala y suelta el aire. Inhala, extiende brazos en cruz. Exhala, coloca tus manos en la cintura. No, disculpadme. Agarra tus manos por detrás de la espalda porque hemos dicho que vamos a la C. Inhala, estira brazos, abre el pecho. Exhala, déjate caer con las manos entrelazadas por detrás de la cabeza. Van cayendo, espalda muy relajada, sin forzar. Exhala, mantengo dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Inhala, sube. Exhala, ahí. Inhala, manos a la cintura. Exhala, paso al frente. Sama se tejí. Brazos a ambos lados del cuerpo. Lleva las manos por detrás de tu espalda. Coloca las manos aquí juntas si puedes o agarra codos. Tu variante. Y da un paso atrás con el pie derecho y cambia el giro de los pies. Mira hacia el lado corto de la esterilla de nuevo. Haz una inhalación aquí. Exhalando. Pecho abierto. Baja por encima del muslo derecho. Mantén uno. Un, dos, tres, cuatro. La mente en calma, la respiración muy presente. Cinco. Inhala, sube. Cambia el giro de los pies. Exhala y baja por encima de la pierna izquierda. Uno. Dos. Intenta alargar tu espalda. Mantener las piernas muy fuertes. Tres. Respiración con sonido. Cuatro. Y cinco. Inhala, sube. Exhala, paso al frente. Sama se tejí. Vamos a hacer una variante sencilla. Dutitajastapadangustasana. La mano izquierda va a la cintura. Sujeta el dedo gordo del pie derecho. Extiende tu pierna derecha hacia adelante. Si esto no es posible, sujeta la rodilla. Pero intenta mantener los costados abiertos. El esternón tirando hacia arriba. Y suelo pélvico y abdomen bajo. Los bandas muy activos. Desde aquí. Busca tu variante rodilla o dedo gordo del pie derecho. Y vamos a alargar hacia arriba, creciendo y manteniendo. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Suelta el pie. Lleva el pie derecho hacia adelante. Mantén. Rodilla al pecho y pie al suelo. Vamos con el lado izquierdo. Tu variante. Dedo gordo o la rodilla izquierda. Inhala y exhala y mantén uno. Alargando hacia arriba. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Lleva la mano izquierda a la cintura. Deja la pierna izquierda ahí. Un segundito. Rodilla al pecho y pie al suelo. Coloca tu pie derecho en la cara interna del muslo izquierdo. Hacemos un árbol. Lleva los brazos hacia arriba. Si puedes, mira hacia las manos o hacia el techo, dejando que la cadera se abra. Baja brazos. Rodilla al pecho y pie al suelo. Pierna izquierda. Coloca ahora tu pie izquierdo en la cara interna del muslo derecho. Lleva tus brazos hacia arriba y juega aquí con el equilibrio, viendo si puedes cambiar el punto de atención y elevarlo un pelín. Esto no lo pone fácil. Si estás más cómodo, mirando al suelo, mirando hacia delante, hazlo y mantén. Y si te caes, rehaces sin ningún problema. Bien, baja brazos. Rodilla al pecho y pie al suelo. Desde el principio de tu esterilla. Inhala, leva brazos. Junta manos y mira pulgares. Exhala, flexiona. Manos al suelo, a los lados de los pies. Inhala, alarga tu espalda. Exhala, salta atrás de los dos pasos. Chaturanga. Inhala, urna, muca o cobra. Inhala, exhala, adho mukha esvanasa. Coloca tu pie derecho hacia delante entre las manos, guerrero uno. Eleva el pecho, eleva los brazos. Y mantén. Intenta juntar las manos y mira hacia los pulgares. Si cuesta mucho mantenerla aquí arriba, lleva las manos un pelín más hacia la diagonal. Inhala, respiración con sonido. Hombros flojitos. Inhala, estira pierna derecha, cambia el giro de los pies. Baja la cadera izquierda. Mira hacia los pulgares. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sin cambiar las piernas, abre lateralmente tus brazos para ir al guerrero dos. El pecho y los brazos miran hacia el lado largo de la esterilla. Flexiona, baja la cadera. Sin irnos hacia delante. Es decir, cabeza externa, pelvis en línea. Mantengo tres. Cuatro. Cinco. Inhala, estira la pierna izquierda, cambia el giro de los pies. Flexiona ahora la pierna derecha, guerrero dos. Y mira por encima del dedo corazón de la mano derecha, uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Inhala, coloca las manos en el suelo. Exhala, lleva el pie derecho hacia atrás. Chaturanga con o sin rodillas. Puedes bajar tus rodillas y el pecho. Inhala, cobra, ourdamukha. Exhala, adho mukha. Caderas atrás y arriba. Con la siguiente inhalación, ven al frente a sentarte. Salto, otra de un pie, otro pie. Baja caderas. Estira piernas hacia delante. Coloca las manos en el suelo debajo de los hombros. Tu espalda recta. Barbilla hacia el esternón. Dandasana. Tira colostal unas hacia delante. Cinco respiraciones profundas aquí. On. Un, dos, tres, cuatro, cinco. A continuación, para ir a Pachimottanasana, sujeta los dedos gordos de los pies. Alarga tu espalda. Abre el pecho. Activa piernas. Si no, ala. Y exhala, flexiónate. Si esto cuesta mucho, dobla tus rodillas un pelín. Y déjate caer por encima de los muslos. Poco a poco las piernas ya se irán estirando. Mueve los esquinas hacia atrás y deja que la espalda se alargue por encima de los muslos. Y mantén tres. Cuatro. Cinco. Inhala. Estira tu espalda. Levanta cabeza. Exhala. Ahí. Coloca las manos detrás de las caderas en el suelo. Dobla codos. Agarra el suelo con las manos. Pies en punta. Y desde aquí sube caderas hacia el techo. Si esto no es posible, flexiona piernas y sube caderas hacia el techo. Tu variante de Purvotanasana. Mantén dos. Arriba. Un, dos, tres, cuatro, y cinco. Baja las caderas hacia el suelo. Aquí. Cruza tobillos. Lleva rodillas hacia el pecho. Trae los empeines hacia adentro. Dos pasitos. Un salto atrás. Tu flexión. Con o sin rodillas. Inhala en extensión. Exhala. Adho Mukha Svanasana. Caderas hacia arriba y hacia atrás. Con la siguiente inhalación ven al frente a sentarte. Da dos pasitos. O un salto hacia las manos. Estira piernas. Desde aquí. Vamos a flexionar la pierna derecha. A colocar el talón enfrente del isquión. Y a dejar que la cadera abra hacia afuera. El pie derecho se coloca en la cara interna del muslo izquierdo. Diagrosa Sassana. Agarra algo de la pierna izquierda, el tobillo, la pantorrilla. Aquí delante. Cruza manos. Haz una inhalación ahí. Y exhalando. Flexiónate por encima de la pierna izquierda. La pierna izquierda está muy activa. De nuevo la espalda se alarga por encima del muslo izquierdo. Mantengo tres. Tres. Cuatro. Muy. Cinco. Inhala. Levanta cabeza. Exhala. Aquí. Desde aquí. ¿Cómo estamos? Subimos el tronco. Y vamos a mantener la pierna derecha como está. Estamos mirando ahora hacia la pierna izquierda. Vamos a quedarnos mirando ahora hacia la diagonal. La mano izquierda se va a colocar encima del muslo derecho. Vamos a hacer una inclinación lateral. Para que lo veáis mejor aquí. Gira hacia el lado derecho. Coloca la mano izquierda sobre el muslo. Abrir. Y desde aquí inclinados lateralmente. Puede ser ahí. Puede ser a buscar el pie. Pero que no cruce el brazo por delante. Yo me quedo aquí. Abriendo el costado. Mirando hacia arriba. Mantengo dos. Tres. Cuatro. Cinco. Inhala. Sube. Exhala. Y baja. Cambiamos. Estira ahora la pierna derecha. Flexiona la pierna izquierda. Y coloca el pie en la cara interna del muslo derecho. Gira el tronco hacia la pierna derecha. Agarra algo. Estira brazos. Inhala. Y exhala. Flexiona. Mantén cinco respiraciones ahí. Amplias. Profundas. Carentes de tensión. Respiración con sonido. La mirada en un punto fijo. Tres. Cuatro. Cinco. Inhala. Abre. Exhala. Ahí. Inhala. Sube. Y exhala. Vamos a la inclinación lateral al otro lado. El brazo derecho se coloca sobre el muslo izquierdo. Extended ahora el brazo izquierdo por encima. Mirad por debajo del brazo izquierdo. Y la mano derecha ayuda a tirar. A sosteneros. Y mantenetos. Tres. Caltos. Cuatro. Cinco. Inhala. Sube. Exhala. Y baja el brazo. Desde aquí lleva las rodillas hacia el pecho. Cruza pies. Inhala. Exhala. Dos pasitos. Un salto atrás. Chaturanga. Inhala. Urdamukha. Recuerda tu variante. Exhala. Con la siguiente inhalación ven al frente a sentarte, dos pasitos, estira piernas al frente. Flexiona la pierna derecha, coloca el talón enfrente del isquión. Y desde aquí una torsión, coloca la mano derecha por detrás, el brazo izquierdo abraza el muslo derecho, alarga ahí y gira. Es una torsión sencilla en su ejecución a nivel físico, pero llena de detalles a nivel interno. Busca tu eje vertical, parte alta de la cabeza, esternón, suelo pélvico. Y la respiración fluyendo a lo largo de ese eje vertical, desde la cintura, con cada exhalación, mira a ver si puedes girar un poquito más. Tres, cuatro y cinco. Inhala, gira al frente, exhala, estira pierna derecha. Flexiona la pierna izquierda, coloca el talón delante del isquión, la pierna derecha está muy activa y delante. Coloca la mano izquierda atrás, alarga un pelín y desde ahí abraza tu muslo izquierdo con la mano derecha y gira. El talón derecho tira hacia delante, ombligo hacia la columna, busca tu cintura y desde ahí ve girando, alargando y girando, alargando y girando. Al tiempo que el abdomen empuja, que la respiración masajea los órganos internos y que la mirada suave se dirige ahí hacia donde va el giro. Tres, cuatro. Y cinco, inhala al frente, exhala, ahí. A continuación lleva tus rodillas hacia el pecho, inhala aquí, exhala, coloca tus manos aquí delante, da un salto, da dos pasitos hacia atrás y desde aquí chaturanga o rodillas y pecho al suelo. Inhala, inhala en extensión, suave, exhala, adho mukha svanasana, caderas arriba y atrás. Hace aquí una respiración completa y con la siguiente inhalación ven al frente, dos pasitos, un salto muy suave, estira piernas hacia adelante. Vamos a ir a Navasana, Navasana, un favorito. Tenemos varias opciones, la primera y la más sencilla es flexionar las piernas, levantar las rodillas y sujetar los muslos por detrás abriendo el pecho. La siguiente es llevar los brazos aquí delante, la siguiente será la postura completa. Y aquí me quedo dos, tres, cuatro, cinco, cruza pies, apoya los pies en el suelo, si te va bien, sube caderas un segundo, apoya caderas y de nuevo tu variante de Navasana, pies, manos por detrás, postura completa. Cuenta, dos, tres, cuatro, cinco, cruza pies, apoya las manos en el suelo, puedes dejar los pies apoyados o también puedes levantar los pies e intentar levantar todo el cuerpo del suelo y baja. Última, tu variante de Navasana. Más fácil, lo más accesible, postura completa, la mente en calma, la respiración fluyendo, lo que se puede hacer hoy sin mucha complicación. Tres, cuatro, y cinco, rodillas al pecho, coloca las manos aquí delante, da un salto suave, dos pasitos hacia atrás. Chaturaga, la andasana. Chaturaga, urdha mukha, inhala, adho mukha, exhala. Con la siguiente inhalación, salto o dos pasitos hacia adelante, estira piernas. Flexiona tus piernas, acerca los talones hacia adentro y deja que las rodillas caigan hacia afuera para ir a badakunasana. Corta, los bordes de los pies se juntan. Coloca las manos un segundo por detrás de las caderas para llevar el pecho hacia adelante y permitir que la pelvis se mueva un pelín hacia atrás. Darle espacio aquí a la pelvis y a las caderas para que encuentren su espacio. Y a continuación coloca las manos aquí, intenta llevar los codos hacia atrás y poco a poco ve bajando el pecho hasta donde llegues. No hay que... Déjate sorprender. Ni bajar mucho, ni bajar poco. Déjate sorprender, ver hacia donde te dirige la respiración con mucho mimo y con mucha calma. Tres. Cuatro. Y cinco. Inhala, sube. Exhala, ahí. Estira piernas hacia los lados, tira con los talones hacia afuera. Y aquí puedes colocar tus manos aquí, sobre las espinillas, o que vengan caminando hacia los pies, o que agarre los pies por fuera. Busca tu variante, te puedes quedar trabajando aquí. Cinco respiraciones amplias, o si hay más recorrido, tira con los talones hacia adelante y baja el pecho hacia el suelo. Y mantén uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Inhala, levanta cabeza. Exhala, ahí. Inhala, sube. Y desde aquí, mira a ver si puedes juntar tus pies para ir hacia atrás. A lo mejor te puedes quedar aquí trabajando, cinco respiraciones. Si puedes estirar piernas, pies en punta, el pecho hacia el techo. Udillana, banda muy activo, el abdomen bajo, mirando hacia arriba. Donde puedas, o aquí, está perfecto. Donde puedas mantener, mantén. Y si te caes, pues te vuelves a colocar sin mayor historia. Cuatro. Y cinco. Bien. Lleva tus rodillas hacia el pecho, cruza tobillos. Inhala, ahí. Exhala. Tu vinyasa. Dos pasitos. Un salto atrás. Apoya rodillas o no. Baja el pecho. Haz tu extensión, más o menos profunda. Adho Mukha Sonasana. Caderas hacia arriba y hacia atrás. Y con la siguiente inhalación, ven al frente. Asentarte. Estira piernas y tumbate boca arriba. Apoya los pies en el suelo. Vamos a hacer tres puentes, pero vamos a empezar todos con el medio puente. Lleva tus pies hasta que encuentren el dedo corazón de cada mano. Y desde aquí, sube caderas. Entrelaza manos debajo de tu espalda y tira con las manos hacia los pies. Las caderas hacia el techo. Y los pies firmes empujando el suelo. Suelta manos, baja caderas. A continuación, lleva los brazos hacia atrás. Abre los costados. Y aquí puedes o bien colocar las manos cerca de las orejas o cerca de los hombros para ir al puente completo. Si no es el día de hacer el puente completo, o tu práctica no lo incluye, vuelve a hacer el medio puente. Si puedes hacer el puente completo, tus manos vienen cerca de las orejas al suelo. Y desde aquí, todo arriba. Empujando bien el suelo con las manos. Reajustando pies o manos si lo necesitas. Mantén tres. Cuatro. Cinco. Apoya cabeza si estás en el puente completo. En el medio puente bajas solo caderas. Si puedes camina con las manos un pelín hacia los pies. El puente completo. Estira brazos. Medio puente. Sube caderas. Mantén tres. Cuatro. Y cinco. Despacio baja. Deshaz. Mantén ahí un par de respiraciones. Sobre todo si has hecho el puente completo puede que esté todo un poco más agitado. Un poco más movidito. Y desde ahí lleva las rodillas hacia el pecho y da tu impulso muy suavecito para venir a incorporarte al frente y sentarte. Estira piernas. Vamos a hacer una flexión hacia adelante muy suavecita para deshacer la extensión de espalda. Déjate caer. Mantenemos cinco respiraciones. Y nada. Levanta la cabeza. Exhala. Exhala. Manos al suelo. Rodillas al pecho. Inhala. Aquí. Exhala. Tu vinyasa. Salto atrás. Dos pasitos. Con o sin rodillas. Tu flexión. Inhala. En extensión. Exhala. Adho mukha. Sandasana. Padrasana. señoras arriba y atrás. Y con el siguiente inhalación ven al frente a sentarte para tumbarte boca arriba. vamos a la postura invertida sobre los hombros si en tu práctica no está incluida la postura sobre los hombros haz lo que voy a hacer yo que va a ser subir las piernas y sujetar los muslos por detrás también puedes colocar tus piernas en una pared si vas a la postura completa tira de caderas hacia arriba y desde aquí sujeta la espalda con las manos yo hoy me quedo aquí entramos y mantenemos uno el gesto relajado dos piernas ligeramente activas sin bloquearlas tres cuatro cinco seis siete y ocho lleva tus rodillas hacia la cara o hacia el pecho si estás con las caderas en el suelo y lentamente desa apoya pies cruzalos y deja caer las rodillas hacia los lados lleva tus brazos por detrás de la cabeza sujeta cada codo contrario con una mano los costados se abren los hombros se abren la respiración la respiración fluye mantén dos todo muy flojito tres cuatro cinco seis siete y ocho desat estira brazos lleva las manos hacia delante lleva las rodillas hacia el pecho y date un suave impulso para incorporarte y sentarte aquí cruce sencillo de pies o si tu práctica lo incluye puedes hacer el loto con las piernas que es pero si tu práctica lo incluye si no no fuerces porque el forzar puede traer menos menos ventajas que ventajas es solamente si lo incluye si no lo incluye hace un cruce sencillo desde aquí desde el loto puedes o bien colocar los codos por detrás si tu práctica lo incluye ve a buscar un pie con una mano y con la otra mano ve a buscar el otro pie para hacer balapadmarsana o yoga mudra y desde aquí baja la cabeza y colócala cerca del suelo o hacia el suelo diez respiraciones completas siete ocho nueve y diez venga la sube exhala cambia manos coloca las manos sobre las rodillas índice y pulgar el resto de dedos extendidos hacia el suelo barbilla hacia el esternón y esternón ligeramente sube hacia la barbilla la mirada hacia la punta de la nariz diez respiraciones shushu nanadi muy presente el eje vertical del suelo pélvico al abdomen bajo recuerda que puedes hacer esto con un cruce sencillo de piernas tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez colocad las manos ahora a ambos lados de las caderas para hacer la última postura que es elevar todo el cuerpo sobre el suelo podéis recordar hacerlo con cruce sencillo apoyar los pies en el suelo si tenéis el loto podéis subir y bajar o mantener diez arriba si entra en vuestra práctica desde aquí todo arriba diez respiraciones cinco seis siete ocho nueve diez y baja si ya es difícil hacerlo sin hablar imaginaos hablando desde aquí vamos a ir atrás vinyasa salto atrás o dos pasos tu flexión extensión adho mukha vanasana haz una respiración completa aquí con la siguiente inhalación ven al frente a sentarte terminamos con un pranayama muy sencillo nariz odada con el pulgar de la mano derecha tapar la fosa nasal izquierda inhalamos cinco veces desde la izquierda exhalando hacia la derecha y luego cambiamos de dirección desde la derecha hacia la izquierda este pranayama es muy importante para equilibrar no solo el sistema nervioso sino para mejorar nuestra capacidad respiratoria lo podemos hacer al finalizar la práctica pero en cualquier momento del día también e incluso ahora en esta época que estamos viviendo recomendaban hacerlo tres veces al día con lo cual Vishnu Mudra índice dedo medio que dan los otros tres cerrar la fosa nasal derecha inhala izquierda cierra izquierda exhala derecha inhala izquierda exhala derecha exhala derecha inhala izquierda exhala derecha inhala izquierda exhala derecha Inhala derecha, inhala izquierda, exhala derecha, deja derecha abierta, inhala derecha, exhala izquierda 1, inhala derecha. Exhala izquierda 2, inhala derecha, exhala izquierda 3, inhala derecha, exhala izquierda 4, inhala derecha, exhala izquierda 5, coloca la mano derecha sobre la rodilla y siente ahora la respiración fluyendo por ambas fosas nasales de forma libre y amplia. Ya no retenemos la respiración con la glotis, ni con la respiración con sonido, esta mantiene un ritmo natural. Desde aquí llevan las manos juntas al frente del pecho, inclina la varilla hacia vuestro corazón. E interiormente dedicar vuestra práctica al bienestar y la felicidad de todos. O si tenéis a alguien en mente especial, dedicarle vuestro espacio de práctica, vuestro momento, vuestra entrega al bienestar de esa persona. Finalizamos entonando juntos, OM SHANTI 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 SHANTI. Inhala. OM SHANTI SHANTI SHANTI. OM SHANTI 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 SHANTI. Cuando estéis listos, listas, colocad vuestra cabeza donde estaban vuestros pies y tumbaos boca arriba para ir al descanso a sabasa. Ajustar la posición de las piernas estiradas, de los brazos a ambos lados del cuerpo. Hacer los ajustes que necesitéis, la parte baja de la espalda, la zona de los hombros, de los homóplatos. Y darle a vuestro espacio toda la superficie disponible que necesite. Para relajarse y aflojarse por completo. Mantener una parte de vuestra atención en vuestro cuerpo interno sintiendo la vibración de la energía que hemos activado. Y llevar la atención también a la suavidad de la respiración y a lo amplia que quizás se sienta ahora. La mente consciente observa el proceso y el cuerpo se afloja por completo. Quedaos todo el tiempo que necesitéis y un poquito más. Y nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.